que hay en el tracto gastrointestinal, en la parte de intestino. Y vamos a hacer un recuerdo. Vamos a ponerlo así, muy exagerado. El estómago aquí arriba, el intestino delgado, que bueno, aquí no es muy delgado, y el intestino grueso. Bueno, vamos a tener en el estómago, en la parte superior del estómago, unas células que van a producir grelina. Esas células yo las he llamado GR, pero no sé cómo las han llamado a vosotros en histología o en organografía. ¿Cómo las han llamado? ¿No las han llamado? Bien, yo las he llamado GR. No os extrañen si os las dan algún nombre más raro que ese, porque tienen varios nombres. La grelina tiene un efecto fundamental sobre el apetito y también sobre la secreción de GH, pero de esa hablaremos en endocrino. Y además, como os enseñé así de pasada, también parece que hay una hipótesis de que la grelina también actúa durante la motilidad en el ayuno. Tiene algún papel estimulando esa motilidad del ayuno. En la motilidad del ayuno también hay otra hormona. ¿Qué hormona era? La motilina está todo lo largo del tracto gastrointestinal. Vamos a ponerla, no sé. Esta sería la motilina. Que es producida por unas células que se llaman células M, pero son las M enteroendocrinas. Además, vamos a tener unas hormonas que va a ser la gastrina. La gastrina se produce en las células del estómago, sobre todo. En la parte inferior, en la parte más distal del estómago. Producida por unas células que son las células G. La gastrina va a ser, sobre todo, secretora, pero también la gastrina tiene un efecto sobre la motilidad. Estimula la motilidad del músculo gástrico. Y además, vamos a tener otra hormona también muy secretora, que es la secretina, en la primera parte del intestino delgado. La secretina está producida por las células S y tiene una acción estimuladora sobre la secreción intestinal y sobre la secreción pancreática, sobre todo sobre la secreción de agua y electrolitos. Y además, seguramente recordaréis que tiene un efecto sobre la secreción gástrica inhibidora. Inhibidora de agua y electrolitos, de ácido, sobre todo, pero estimuladora de enzimas. Tenemos otra hormona, que es la colecistoquinina. Esto lo denominábamos hormona clásicamente, pero ahora se ha visto, que ya os lo contaré cuando veamos lo del páncreas, que parece ser que ya no es considerada tanto hormona, sino más bien una sustancia estimuladora nerviosa. La colecistoquinina está producida por las células I y está prácticamente más o menos en la misma zona, en la parte proximal del intestino delgado. Vamos a tener también unas hormonas que se van a producir en la parte, unas de ellas en la parte proximal del intestino delgado, que es el GIP, o péptido insulinotropo dependiente de glucosa. Este está en la parte proximal del intestino delgado y en la parte más distal del intestino delgado hay otra hormona, que es el GLP-1, o péptido similar al glucagón, que os lo pinto del mismo color para que veáis que estas dos hormonas son las que llamamos incretinas. Se llaman incretinas porque lo que van a hacer es estimular en el páncreas, en el páncreas endocrino, en los islotes del páncreas, la secreción de insulina. Estas dos hormonas van a tener que ver con ese caso que tenemos en el seminario, en el caso de cirugía bariátrica. Si recordáis, en el caso de cirugía bariátrica nosotros quitamos de la circulación prácticamente esta primera parte del tracto gastrointestinal, este trozo de aquí lo quitamos de la circulación, por lo tanto impedimos que la comida que nosotros ingerimos toque a esta zona en la que se estimula el GIP, esta incretina que es el GIP. Y sin embargo llega la comida en grandes concentraciones a esta zona distal y en esta zona distal va a estimular el GLP-1. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el azúcar que suele absorberse, que suele digerirse y absorberse en este primer tramo del intestino delgado, en el que estimula el GIP, y aquí a este tramo del intestino distal no suele llegar azúcar, generalmente, porque ya se ha digerido y absorbido en los primeros tramos y aquí llega en muy poca concentración. En el caso de la cirugía bariátrica, llega en altísima concentración a esta zona distal y estimula exageradamente a esta hormona que es el GLP-1. Y este GLP-1 tiene un efecto muy estimulador sobre la secreción de insulina. Y ya veréis que gran parte de esos síntomas que tiene el paciente a largo plazo después de la operación se deben precisamente a un efecto de que le disminuye demasiado la glucosa. Y le disminuye demasiado la glucosa por este efecto tan estimulador de la insulina. Bueno, y luego tenemos el péptido YY, más bien en la parte del colon, que hasta el momento parece ser que lo que más interviene es en la regulación del apetito. Curiosamente está producido por las mismas células que producen el GLP-1, por las células L. Bueno, y esto es un resumen de lo que son las hormonas. Luego, naturalmente, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, a lo largo de, sí, prácticamente todo el tracto gastrointestinal, vamos a tener las células productoras de serotonina. ¿Qué células eran esas? Las enterocromafines. Células enterocromafines producían serotonina y esta serotonina estimula a las terminaciones nerviosas. La serotonina también es un neurotransmisor. Es decir, que esa cantidad tan grande de serotonina que tenemos en todo el tracto gastrointestinal no solo está en las células enterocromafines, está también en las terminaciones de muchas de estas neuronas del sistema nervioso entérico. Por lo tanto, es un neurotransmisor, sustancia paraclina. Bueno, y vamos a pasar a ver las bacterias del tracto digestivo. Bacterias del tracto digestivo hay en todo el tracto, sin embargo, son mucho más abundantes en el intestino grueso. Fijaros que en el estómago y en el yeyuno no deja de haber bacterias. Hay bacterias, lo que pasa es que son bacterias aerobias. Prácticamente hay bacterias aerobias en estómago y en yeyuno y empieza a haber bacterias anaerobias a partir del ilión y del ciego y del colon. Fijaros en estos números, estos exponenciales, cómo van aumentando y cómo aumentan muchísimo, sobre todo las bacterias anaerobias en la última parte del intestino, en el intestino grueso. En el estómago hay bacterias que además de ser aerobias soportan pH ácidos. Una bacteria de este tipo que vosotros seguramente habréis oído hablar de ellas es el helicobacter pylori. El helicobacter pylori es una bacteria que consigue sobrevivir en medio ácido. Hay algunas otras, solo que el helicobacter pylori puede dar problemas. No a todo el mundo le da problemas, hay mucha gente que tiene helicobacter sin problemas, pero hay gente que tiene helicobacter y eso produce una inflamación de la mucosa intestinal y que puede dar lugar a úlceras. ¿Se puede vivir sin gérmenes en el intestino? Pues sí, se puede vivir sin gérmenes en el intestino. De hecho, hay experimentos en los que lo que hacen es tener ratones, por ejemplo, libres de gérmenes. Para tener ratones libres de gérmenes lo que se hace es hacer que nazcan por cesárea en un ambiente estéril, colocarles en unas jaulas en las que todo es estéril, se esteriliza el pienso, se esteriliza la comida, de esa manera se consigue que esos animales sobrevivan sin gérmenes. Un efecto que se ve a simple vista, no sé si lo veis ahí, uno de estos ratones es con gérmenes y otro sin gérmenes. ¿Cuál creéis que es el sin gérmenes? ¿Este? ¿El sin gérmenes creéis que es este? Pues no, es este. ¿Cuál es el efecto que se ve más claro? Pues el efecto que se ve más claro es una dilatación del colon. O sea, esto que veis aquí es el colon, esto que se ve aquí es el intestino delgado que si os fijáis, a ver, esto que es el ancho del intestino delgado, este es el intestino delgado de un ratón normal. El intestino grueso aquí no se le ve muy bien pero yo creo que es este, mientras que aquí tenemos todo este ancho, bueno, aproximadamente este ancho del intestino grueso. Es decir, el no tener gérmenes aparentemente lo que vemos es que disminuye la motilidad. Los gérmenes aumentan el tono de alguna manera, no sabemos cuál es el mecanismo, pero aumentan el tono motor de todo el intestino. Y además, ¿qué es lo que pasa? ¿Los animales viven? Pues sí, viven. Tienen que comer más para engordar lo mismo, eso es lo que se ha visto, y tienen menor resistencia a los patógenos. Esas son las únicas cosas, pero si no hay patógenos, pues aparentemente se puede, se puede vivir sin gérmenes. ¿Qué efectos van a tener los gérmenes? Pues los gérmenes que tenemos en el intestino van a hacer procesos metabólicos, parte de ellos los vamos a ver cuando veamos el hígado. Fijaros que parte de los efectos metabólicos es que hay bacterias que tienen ureasas y que lo que hacen es transformar la urea en amoníaco. Esto va a tener una importancia a la hora de la detoxificación de la urea del hígado, pero también tiene una implicación en cuanto a la detección del helicobacter pylori. ¿Alguien ha tenido helicobacter? ¿O conoce a gente que lo haya tenido? ¿Sí? ¿Y os han hecho o sabéis si hacen una prueba? ¿Qué prueba es? ¿Pero cómo es? Hay que soplar, hay que soplar. O sea, que te hacen tomar algo y luego soplas. ¿Algo así? Te hacen tomar algo y luego soplas. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué tomas? Pues lo que tomas por boca es algo, no sé, pastillas o líquido, no sé, en lo que sea, que lleva urea. Esta urea, uno de los carbonos de la urea, está marcado de alguna manera con posiblemente un compuesto radioactivo. La urea, una vez que entra dentro del estómago, si hay alguna bacteria que tenga ureasa, lo que va a hacer es que esa urea la va a transformar en amoníaco y CO2. Este CO2 procedía de la urea y está marcado. Este CO2 va a pasar a la sangre y de la sangre va a expirarse, es decir, después de tomar la urea, ¿cuánto tiempo pasaba? ¿Media hora? No lo sé, esta parte no me la sé, os lo pregunto a los que tenéis experiencia. ¿Mucho rato? ¿Diez? ¿Media hora? ¿Media hora? Pues vale, media hora. En media hora lo que se hace es soplar y al soplar se va a recoger el CO2 marcado o no marcado y si se detecta CO2 marcado es que tienes helicobacter. En media hora porque está absorbiendo el CO2 del estómago y no tiene que tardar mucho rato en pasar al intestino. El helicobacter tiene que estar, esas ureasas tienen que estar en el estómago. Si tardáramos más tiempo la urea podría pasar al intestino delgado o al grueso y entonces ser otras de nuestras bacterias las que tendrían la ureasa. El ser a tiempo más corto nos garantiza que eso procede del estómago. Bueno, pues eso es una habilidad de una gran parte de las bacterias que tenemos. También tienen reductasas que lo que van a hacer es transformar la bilirrubina en los compuestos que vamos a ver luego que son el urobilinógeno y el estercobilinógeno. También van a tener deshidrosilasas que nos van a transformar los ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios. Todos estos procesos dependen de las bacterias. También los productos que nosotros ingerimos como carbohidratos, grasas, aminoácidos, van a ser metabolizados por las bacterias. Parte de los carbohidratos que nosotros no podemos metabolizar porque tienen unas uniones beta, las bacterias sí pueden romperlos y podemos tener a partir de ellos ácidos grasos de cadena corta que son importantes para la nutrición del intestino. A partir de todos estos productos digeridos de las bacterias nosotros podemos obtener energía. Por ese motivo los animales que no tienen bacteria necesitan comer más para obtener la misma cantidad de energía. también muchos aminoácidos se van a transformar, se va a producir amoníaco, bicarbonato y algunos aminoácidos que tienen azufre por las sulfatas van a producir sulfuro de hidrógeno que es uno de los gases que se excretan y vamos a ver los gases que producen las bacterias. Fijaros que las bacterias producen gases en su metabolismo aproximadamente un litro de gases por día de esos gases la mayor parte es nitrógeno. Después es hidrógeno molecular el nitrógeno está en el ambiente hay mucho nitrógeno en el aire atmosférico así que no hay diferencia con respecto al aire atmosférico el hidrógeno molecular sí que no está en el aire atmosférico y por lo tanto el hidrógeno molecular es una de las cosas que podemos medir para ver cuál es la consecuencia de ese metabolismo. Hay CO2 que el CO2 pues no hay forma de distinguirlo del ambiente hay metano fijaros que el metano y el hidrógeno molecular son inflamables pero no tienen olor o sea de todos estos gases que tenemos aquí dibujados ninguno huele es decir la mayor cantidad de productos gaseosos que producen las bacterias no tienen olor solamente tienen olor cantidades muy muy pequeñitas que están como en trazas que proceden del metabolismo de algunos aminoácidos por ejemplo el ácido sulfídrico el indol y el escatol que proceden de la degradación del triptófano estos compuestos en pequeñas cantidades son las que dan olor pero el hidrógeno molecular es el que nos va a valer para medir y para detectar el crecimiento bacteriano excesivo también el hidrógeno molecular se detecta todos estos gases se pueden pasar al sistema circulatorio y expirarse y al expirar podemos medir este hidrógeno molecular y cuando hay mala absorción de algún nutriente ese nutriente llega a sitios distales del aparato digestivo y se pueden medir esos gases a distintos tiempos si las bacterias están en yeyuno fijaros que el tiempo al que detectaríamos el hidrógeno molecular sería una hora si las bacterias si el exceso de bacterias estuviera en el colon o en la última parte en el hílio ni colon lo detectaríamos a partir de las dos horas ejemplo que tenemos aquí una persona normal es una persona normal que ingiere glucosa le damos glucosa por boca y medimos esto que tenemos en rojo aquí son los niveles de glucosa en sangre suben los niveles de glucosa y nosotros medimos al mismo tiempo la persona está expirando por un tubito y le medimos el hidrógeno molecular a las dos horas que tenemos aquí una hora dos horas hay un ligero aumento de hidrógeno molecular pero poquito a esa persona le damos lactosa o sea leche toma leche y esa persona es una persona normal que tiene lactosa suficiente y la digiere suficientemente la rompe y la absorbe como glucosa y sube la glucosa en sangre normalmente y también tiene cuando toma lactosa pues muy poquito hidrógeno molecular porque llega muy poco muy poco azúcar a la última parte del intestino grueso en una persona intolerante o con déficit de lactasa con déficit de lactasa la glucosa la digiere normalmente y la lactasa no da aumento de la digiere y por lo tanto la absorbe perfectamente y no le llega a las bacterias por lo tanto las bacterias no la metabolizan no se produce aumento de hidrógeno molecular mientras que si se ingiere lactosa esta lactosa como no se rompe no se absorbe la glucosa no tenemos aumento de glucosa y vemos que hay un aumento grande de hidrógeno molecular a los tiempos estos a las dos horas que era cuando lógicamente llegan estas moléculas sin digerir al intestino grueso bueno antes antiguamente o hace no mucho siempre que veíamos alguna bacteria o que hablábamos de las bacterias siempre nos prestábamos atención a la parte negativa de las bacterias tenemos un helicobacter pylori que nos está haciendo nos está fastidiando el estómago hay que matarlo cuando el crecimiento bacteriano es excesivo pues tenemos un exceso de gas puede competir por captación de vitaminas pues hay una puede haber una reacción inmunitaria mala o sea siempre lo veíamos de forma negativa pero a partir del 2008 se inició un proyecto importante que es el proyecto del microbioma y este proyecto llevaba pues mucho dinero y este proyecto el interés de él era caracterizar las bacterias que hay en el organismo humano en varias zonas del organismo humano varias zonas de la cara en el tracto orogenital en el tracto intestinal y se hizo o sea el conjunto de gérmenes que hay en cada uno de estos sitios es el microbiota y para caracterizarlo se utilizaba un mecanismo genético se utilizaba una secuenciación del RNA ribosómico por lo tanto la caracterización genética es lo que llamamos microbioma microbioma es la parte genética bien pues con todos estos estudios que la primera fase ha durado hasta el 2013 pero ahora han entrado en una segunda fase con estos estudios se han llegado a distintas conclusiones algunas pues muy entusiasmadoras y entonces ahora hemos pasado de los gérmenes muy malos a los gérmenes fenomenales naturalmente seguramente tendremos que quedarnos en un término medio o sea que ni una cosa ni otra o sea tampoco fijaros que cada vez que hay un hallazgo nuevo tendemos a emocionarnos mucho y a ir mucho en ese sentido ni ni todo es malo en los gérmenes ni todo es bueno pero lo que sí que hemos visto claramente con los con las investigaciones es que lo que es verdaderamente bueno en el tracto gastrointestinal es tener mucha variación de gérmenes cuando los gérmenes no son variados tenemos problemas cuando hay variación y ¿cuál puede ser la variación? pues lo que se ha visto es que puede haber unas 500 especies de bacterias quizá a lo mejor la mayor parte de las especies son unas 30 o 40 pero puede haber como como 500 de las uno de los problemas que tenemos ahora muy importantes son las infecciones hospitalarias o nosocomiales se están dando muchos antibióticos y muchos antibióticos hacen que predominen unas bacterias que son resistentes antibióticos y en los medios hospitalarios estas bacterias resistentes antibióticos se contagian de unas personas a otras y se contagian a personas que a lo mejor incluso tienen defensas bajas ¿qué es lo que se ve cuando una persona ha sido tratada con antibióticos? pues antes del tratamiento con antibióticos los gérmenes de esa persona eran estos colorines que tenemos aquí cada color es una especie de antibióticos y podéis ver que antes del tratamiento con antibióticos tenemos multitud de especies mientras que después del tratamiento con antibióticos lo que tenemos es una predominancia de un tipo de gérmen con respecto a los otros esto da lugar a unos problemas importantísimos de diarreas enormes y el tratamiento como ya os comentó vuestro en la clase de inmunidad es el trasplante fecal el trasplante fecal consiste en trasplante de heces de una persona normal a una persona que tiene esos problemas es un trasplante que tiene prácticamente ningún efecto secundario nocivo y que da bastantes buenos resultados y sin embargo no se da tanto hay una cierta resistencia psicológica al trasplante fecal curiosamente una resistencia que puede ser tan grande como un trasplante de un riñón o un órgano digamos más importante bueno una clasificación de alimentos en cuanto a bacterias que seguramente lo habréis oído son los alimentos prebióticos y los probióticos nosotros llamamos alimentos prebióticos los alimentos que proporcionan nutrición a los gérmenes por ejemplo tomar verduras fibra determinados alimentos que unos beneficiarán más a unos gérmenes otros beneficiarán más a otros y los alimentos probióticos son los que contienen gérmenes vivos que pueden ser el yogur las verduras fermentadas cualquier producto que tenga fermentación y que nosotros ingiramos gérmenes vivos bueno y con esto bueno pasamos al páncreas vamos a ver aquí nada más que el páncreas esocrino el páncreas que va a dar salida su secreción al duodeno el páncreas tiene un conducto principal que desemboca en el duodeno junto con el colédoco en una ampolla que es la ampolla de váter también hay un conducto accesorio que hay aquí dibujado quizá demasiado grande en este dibujo que también da salida al duodeno el páncreas está inervado por el sistema parasimpático y por el sistema simpático está inervado tanto la parte esocrina como la parte endocrina la parte endocrina del páncreas son los islotes de los que no vamos a hablar ahora los islotes de Langerhans que son los que van a producir la insulina y también los islotes están inervados por el simpático y por el parasimpático el simpático inerva también el músculo liso de los vasos sanguíneos y a través de esa inervación del músculo liso se produce vasoconstricción y disminución del aporte de líquido por lo tanto de forma indirecta el simpático va a disminuir siempre la secreción el páncreas esocrino en su distribución es muy parecido a otras glándulas esocrinas que habíamos visto tiene acinos que producen las enzimas y tiene células ductales que van a modificar la secreción bueno no voy a dar muchos detalles histológicos que seguramente que os lo den más en organografía pero las células de los acinis tienen dos tipos de células tienen unas células unas células que producen enzimas que son estas que tenemos aquí amarillas producen enzimas en forma inactiva es decir en forma de simógeno y hay otras células que son las células centroacinares que son estas que hay aquí que producen agua sobre todo secretan agua y electrolitos son las células centroacinares el pancreas esocrino produce jugo pancreático jugo pancreático aproximadamente un litro al día agua electrolitos sobre todo bicarbonato mucho bicarbonato y va a producir enzimas de los tres tipos es decir va a producir proteasas amilasas y lipasas en forma inactiva va a producir proteasas y una lipasa la profosfolipasa va a producir tripsinógeno quimotripsinógeno y procarbosipestidasa que son enzimas inactivas va a producir amilasa pancreática que es una enzima activa y lipasas va a producir la triacilglicerolidrolasa que es la típica lipasa lipasa pancreática la colesterol esteridrolasa que rompe enlaces de colesterol y la única enzima de lípidos que viene inactiva es la profosfolipasa la 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 rompe enlaces de fosfolípidos daros cuenta que los los fosfolípidos están en membrana y por lo tanto interesa que es que esta enzima no salga activa por los conductos hasta que no entre dentro del del tracto gastrointestinal por lo tanto la profosfolipasa también viene inactiva hay una colipasa que es un un producto que no es realmente una enzima sino que se une a la lipasa para activarla y además hay otras sustancias también se producen muchos otros péptidos por ejemplo se producen péptidos que inhiben la activación de la trisina daros cuenta que el tripsinógeno que es uno de los enzimas proteolíticos más potentes si se activara o si se activara prematuramente alteraría o rompería esa estructura del enzimática del del páncreas y entonces lo que vamos a tener es una pancreatitis y para evitar estas pancreatitis hay unos sistemas por los que se secretan unas sustancias que inhiben esa activación precoz ¿cómo es la secreción pancreática? con la secreción pancreática tenemos esta gráfica que como las que hemos visto antes de secreción salival y gástrica tiene una secreción basal vamos a suponer que es esta se secreta muy poquito líquido no estamos sin estímulo y en esta secreción basal tenemos el sodio como siempre es esta línea roja 160 miliequivalentes litro el cloro pues unos 70 70 perdón miliequivalentes litro el bicarbonato prácticamente lo mismo 70 miliequivalentes litro y el potasio pues vamos a suponer que es lo normal porque está muy bajito aquí no llega ni a la mitad ni a 10 pues vamos a suponer que es lo normal en sangre ¿cuál era? 4 pues 4 vamos a suponer que es 4 miliequivalentes litro ¿qué pasa cuando se estimula? en la parte estimulada esto sería una zona estimulada sodio nos hemos quedado igual en 160 no ha variado el cloro hemos bajado a 30 o sea ha bajado el cloro el bicarbonato ha subido a 120 y el potasio no se ha movido o sea que lo dejamos igual daros cuenta que aquí lo que tenemos es que se ha reabsorbido cloro y se ha secretado bicarbonato esto os suena de las glándulas salivares que también parecía que se producía algo así sin embargo si os bueno seguramente no os acordáis de las cantidades yo no me acordaría de las cantidades de bicarbonato que tiene la saliva pero si vais a la gráfica de la saliva veréis que no hay tanto bicarbonato esto es mucho bicarbonato o sea es una concentración de bicarbonato enorme y la dificultad ahora para para explicar esto es que los investigadores todavía no se aclaran de cómo se puede producir tanto bicarbonato con los canales que hasta ahora sabemos ¿cómo se explica un poco así por encima esta secreción? pues la secreción primaria que es la que se produce en la CINI la secreción primaria de la CINI se explicaría por unas células que tienen canales de cloro naturalmente tienen canales de cloro tienen sistemas para introducir cloro dentro de la célula y que la concentración de cloro sea alta dentro de la célula como es este transportador que era el NKCC o sea el transportador sodio potasio y dos moléculas de cloro incluso canales de cloro en la membrana basal todo esto hace que se secrete cloro pase cloro al interior de la CINI para neutralizar las cargas negativas pasa sodio aumenta la esmolaridad y pasa agua posiblemente aquí por acoporinas o sea parece ser que sí que hay acoporinas además a lo mejor también pasa por vía paracelular y hay secreción de agua bien ahora lo difícil es saber cómo se consigue secretar tantísimo bicarbonato y para secretar bicarbonato lo que se lleva encontrado en estas células son transportes activos secundarios por los que entra sodio dentro de la célula junto con bicarbonato y este bicarbonato sale o bien por antiportadores de cloro es decir reabsolvemos cloro y secretamos bicarbonato incluso el bicarbonato se cree que puede salir por estos canales que eran los canales de la fibrosis quística los canales de la fibrosis quística dejan pasar cloro y parece ser que también dejan pasar bicarbonato además esta secreción que tenemos aquí es una secreción que es regulada o sea a nivel del conducto vamos a tener receptores que van a ser receptores sobre todo de una hormona que es la secretina la secretina va a regular que se excrete que se produzca más salida de cloro más producción de bicarbonato o sea que se acelere todo este sistema y que además haya para pase sodio para neutralizar las cargas aumenta la osmolaridad y pasa agua es decir vamos a tener un aumento de agua un aumento de bicarbonato enorme ¿cómo se estimula la secreción pancreática? por la secreción pancreática se va a estimular sobre todo por dos sustancias que son la secretina y la colecistoquinina la secretina se estimula por ácido el ácido va a estimular una célula ¿qué célula era? de letra S la célula S de secretina se estimula por el ácido y la secretina sobre todo va a actuar sobre la secreción de agua y bicarbonato las grasas y los péptidos van a estimular la producción de colecistoquinina y la colecistoquinina va a tener una acción sobre todo enzimática un aumento de enzimas pero eso no quiere decir que no no aumente también el agua y el bicarbonato pero la aumenta menos si vemos los tipos de células que tenemos dentro en el páncreas vamos a tener en el acini las células productoras de enzimas y las células centroacinares que van a producir el agua aquí estaría la salida de cloro bien las células productoras de agua del acini sobre todo se estimulan por receptores muscarínicos por medio de la acetilcolina las células productoras de enzimas se van a activar por un receptor que es el receptor de colecistoquinina tipo 1 es decir el receptor CCK1 o A que es sensible a la colecistoquinina el receptor muscarínico sensible a la acetilcolina y también hay un receptor de secretina es decir que la secretina aunque actúa sobre el bicarbonato y el agua también es capaz de estimular la producción de enzimas la forma como actúan colecistoquinina y acetilcolina por medio de aumento de calcio y la secretina por medio de aumento de AMP cíclico en las células ductales hay también los tres tipos de receptores sin embargo muchos menos receptores para colecistoquinina que prácticamente actúa pero poco hay receptores de secretina muchos por lo tanto la secretina sobre todo actúa en las células ductales y el estímulo de la célula de la cini va a ser sobre todo de acetilcolina y colecistoquinina mientras que la acetilcolina va a actuar sobre todas las células las células